Los números hablan, contra los hechos no hay argumentos y los números pues no tienen sentimientos, así es que, a ver Laura, dinos en números fríos y objetivos, cómo va la evolución de los muertos por accidentes viales. Híjoles, bueno, aunque hemos disminuido en general, la verdad es que ahorita hasta tú te sorprendiste con los números. Sí, fíjate que sí. Mira, por ejemplo, en todo el estado de Jalisco durante 2014 fallecieron 1.251 personas con relación a un accidente vial, sea relacionado con alcohol, con transporte, en choque, atropellamiento, en fin. Bien, aún así traemos un porcentaje que ha ido disminuyendo en todo el estado de alrededor de menos 17, 18% con respecto a otros años, pero no dejan de ser muchísimos. Hay que tomar en cuenta que los accidentes viales es la primera causa de muerte entre personas de jóvenes de 15 a 30 años y la segunda, si no me equivoco, en menores de edad, creo antes estaba la tercera, pero sigue siendo una causa terrible, ¿no? Lo que pasa es que la violencia vial no se ve, pero allí está. Fíjate, si estamos hablando de 1.251 personas fallecidas, estamos hablando que si dividimos esta cifra por el número de días al año, pues sí, sí da terror. 1.251 entre 365, estamos hablando casi tres personas por día. Diarias, diarias. Diarias, 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 diarias. De las 1.251, alrededor de 50 y tantas, 53 fueron de transporte público, ¿no? Entonces, pues hay que en la justa proporción de todo, ¿no? Tenemos que trabajar muy fuertemente. Laura, perdóname que te insista mucho, ya es fijación mental, pero me importa mucho la cuestión de los conductores de los autobuses de transporte urbano. Si hay un programa que se llama 30 en la zona centro de Guadalajara, ¿por qué sigue habiendo muertes causadas por los autobuses? Hay muchas, no, de todo, de todo. Hay muchas causalidades. En el centro, en el mapa de sinestralidad, tú lo puedes consultar en la página web y toda la ciudadanía lo puede consultar en la página web de la Secretaría de Movilidad, pueden ver. Pues la causalidad de los accidentes tienen muchas variables. Por ejemplo, allí, evidentemente tiene que ver con el descuido y responsabilidad de la persona que conduce, por una parte, ¿no? Pero también del peatón. O sea, desafortunadamente tenemos áreas en donde el peatón nunca se cruza por la esquina, no respeta las señales de tránsito y se cruza con los semáforos encendidos. Combínale en eso la velocidad que puede llevar el automotor, malos distractores. Es una suma de factores que llevan a estas fatalidades. Pero la velocidad, Laura, tú lo ves, o sea, no se necesita traer un radar para ver que en plena alcalde, ahora con obras públicas, los camiones van rebasando. No, claro, bueno. No van a 30 kilómetros. Nada más tengo que ser de mucha claridad. Evidentemente hay que mejorar el asunto del transporte, pero sí quiero ser muy clara. A mí me gustaría que le hables a la licenciada Edith para que también te diga todo lo que en materia de transporte ella ha estado realizando como directora del área. Yo sí te puedo hablar de la accidentalidad en general, de lo que podemos estar haciendo, contribuyendo juntas, porque yo sumo al resto de la población. Pero sin duda es un fenómeno de culturización que tenemos que trabajar todos, ¿no? No nada más la gente de transporte, todos. Algo hay que destacar es que ya tenemos, ya cumplimos un año con el modelo de capacitación a choferes de transporte público, en los cuales hay más de 14 mil personas inscritas, choferes de transporte público, de las cuales ya egresaron de este curso alrededor de 8 mil 500. Es un curso que va de 70 a 120 horas, es obligatorio para todos ellos, es la primera vez que se da en la historia de... ¿El universo de conductores de cuánto es? No, pues es que no sabemos, nunca había habido un censo ni sabemos. Creemos, si tú dices, hay más o menos 5 mil 300 camiones, ponle dos conductores por camión nos va a dar 10 mil, 12 mil, entonces creo que ya cubrimos el 100%, pero es en todo el estado, esta cifra que te estoy dando, ¿no? O sea, en el estado de más de 6 mil 500 camiones, entonces creemos que estamos cubriendo ya ahorita la totalidad y están obligados todos los conductores de servicio de transporte público. Ojo, vamos a transitar con toda la ciudadanía igual. Actualmente también ya llevo el curso obligatorio para los de transporte de carga liviana, que son todos los que transportan, pues todo lo que consumimos, ¿verdad? Mercado de abastos. Exactamente. Y luego seguiremos con automovilistas y con motociclistas, porque todos nos debemos reeducar. Precisamente para eso, deja darle salida a algunas inquietudes del auditorio. José Jesús te pregunta, ¿qué va a hacer la Secretaría de Movilidad para meter en cintura a los motociclistas? No respetan ni los límites de velocidad, ni los carriles, ni nada. Los motociclistas son una plaga. ¿Te doy todas y luego de a una por una? Todas, todas, todas. Y luego dice, ¿por qué no existe coordinación, ni siquiera agentes en las obras viales, concretamente en la línea 3 del tren eléctrico? ¿Qué pasaría si existiera una emergencia? O sea, dice, la ciudad es un mega estacionamiento. Y luego menciona dos lugares, ¿eh? El periférico y concretamente la zona de Santa Ester en Zapopan. Luego Iván dice, mientras no se tenga educación vial, en cuanto a límites de velocidad, van a seguir los accidentes. En eso hay que poner mucho hincapié. El señor Ponce dice, ¿cuál es el límite permitido de la velocidad dentro de los parámetros del alcohol? Ah, caramba, no, puñón. Digo, perdón. Este, Quevedo dice, las toritas son muy prepotentes, Laura. Deberían darles cursos de sensibilidad, de carreño, las estadísticas. Las estadísticas, bueno, bajaron, ándale, mira, las estadísticas bajaron gracias a Uber. Yo no sé cuál sea tu criterio, pero tú lo vas a decir. Fermín dice, ¿por qué el operativo no se extiende a San Luis Ollatlán? Ahí operan los famosos vampiros y son un verdadero riesgo. A ver, cuando menos con estas, cuéntanos. Bueno, mira, en el caso este, empezando por la última, literalmente, ¿no? De San Luis Ollatlán, sí hemos estado instalándonos allí. Aquí nosotros tenemos que estar trabajando mucho en coordinación con los ayuntamientos para poder municipalizar en el futuro el programa, dado de que como la legislación es estatal, tenemos que homologar los reglamentos municipales para poder darle continuidad al interior del Estado, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, allí sí vamos por la cercanía. Nos los hemos traído retenidos a la curva de acá. Lo idóneo es que las personas que retenemos allí estuvieran retenidas en la cárcel municipal, pero eso, pues, en este momento no ha sucedido. Hemos estado ya instalados en varias ocasiones. Este, hemos tenido retenidos hasta gente de otros estados a partir de que hemos estado ahí. Es verdaderamente compleja la zona. Hemos estado en mucha coordinación en su momento con el presidente municipal. La presidenta, si no me equivoco, es mujer. Y, este, y hemos estado trabajando no nada más en San Luis Ollatlán, también en Tala, también en Ameca, muy pegado hacia Tequila, hacia Chapala, en Jocotepec. ¿Puerto Pallalta? No, todavía no, allá no, allá el alcoholímetro que hay es municipal y depende del gobierno municipal. ¿Ciudad Bulmán? No, no nos hemos ido. ¿Ameca? Las que te mencioné. Es Amatitán, Tequila, Tala, Chapala, Jocotepec, San Luis Ollatlán y ya. O sea que Lagos, Tepa, Arandas, San Juan, Ameca, Tala, ¿sí? No, en ellos no. ¿Cuándo? Es lo que te estoy explicando. Tenemos que homologar las legislaciones y los reglamentos municipales para poder darle vida al programa. Pues ni modo que nos instalemos en Lagos de Moreno y nos traigamos a los retenidos a la curva. Tenemos que adecuar las condiciones con los ayuntamientos para que las cárceles municipales, los servicios médicos, continúen con el protocolo. Hemos estado trabajando en una prueba piloto con Tepatitlán, esperemos que este año sea posible, para a partir de ahí replicarlo a otros municipios. Bueno, sobre lo de las toritas muy prepotentes, me llevo el dato. A mí me gustaría que me dieran datos precisos, porque luego me dicen, son muy prepotentes, pero no me dicen ni quiénes, ni qué día, ni qué módulos, o en dónde, por lo menos en las calles, y los señalamientos para yo poder tomar cartas en el asunto. Hay que tomar en cuenta que es la autoridad y cuando se está alcoholizado a la gente, no le gusta respetar la autoridad. Simple y sencillamente cuando le dicen, apague su vehículo y prenda las luces, ya están molestos, te lo digo porque yo lo vivo continuamente. Y son órdenes que reciben porque estamos en un protocolo, esas órdenes son necesarias para la seguridad propia de ellos, como de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, afortunadamente no nos ha sucedido, pero gracias a los análisis de buenas prácticas, nos había tocado que entre el nervio, entre el alcohol, si no apagan el vehículo, le pisan el acelerador y ya ha sucedido ahí. ¡Motociclistas! Los motociclistas. Estamos trabajando en lo que es la norma técnica para implementar los cursos obligatorios hacia motociclistas, igual que con vehículos, va a ser obligatorio que tengan que hacer un curso para sacar la licencia y hemos estado trabajando con armadoras, más con la Secretaría de Finanzas, para poder fortalecer y revitalizar el padrón de motociclistas. Nosotros creemos que hay un subregistro muy importante. Actualmente nosotros creemos que hay más de un millón de motocicletas, más sin embargo, creemos que solamente están registradas alrededor de, no creemos, solamente están registradas alrededor de 200, 250 mil. Pero nada más el año pasado, una sola armadora, que la conocemos aquí porque tiene también un banco y unas tiendas de autoservicio, vendió 50 mil motos nada más en un año el año pasado, una sola armadora. Entonces nosotros creemos que hay un subregistro tremendo, estamos tratando de afinarlo, porque efectivamente es una buena forma de traslado siempre y cuando se respete las señales de tránsito. Bien. Lo de las obras viales, bueno, me llevo el dato para pasárselo al comisario y al secretario de movilidad. Este, evidentemente pues sí causan molestias, pero yo los puedo asegurar que ya que esté listo, va a ser una de las obras más grandes y benéficas de esta ciudad. Sí, este, te piden también que expliques el funcionamiento del equipo que están utilizando ustedes para el alcoholímetro. Así es. Dice, hombre, a mí me retuvieron 45 minutos porque el aparato marcaba error. Caramba, ya en 45 minutos yo ya debería de estar dormido en mi casa. Hola, bueno, pase, a ver, un momento, ¿sí? Adelante, por favor. Este, está, el programa Salvando Vidas debería también existir para los choferes del transporte público. Ellos llevan, efectivamente sí debiera de existir. Digo, déjame decirte que en el programa, cuando nos toca, así sea taxista, sea autobús, lo que sea, se le toma la alcoholimetría. Son unos aparatos de marca Drager que los calibramos cada mes. ¿Quieres irnos? Sí, voy a una pausa y luego le seguimos. Estimada Laura, ya puedes venir, te damos la bienvenida.